bueno hola hola ya estamos en directo aquí en un nuevo cábala flash como todos los días miércoles a ver si los amigos que están escuchando en este momento me pueden confirmar si está todo en orden si se escucha a ver vamos a ver un segundito por favor antes de seguir qué pasa con esto no estoy segura de que esto se escuche entonces no puedo comenzar a ver hola hola bien ahí está ahí me confirmaron que se escucha fantástico bueno muy bien buenas noches o buenas tardes donde sea que cada uno esté vamos a empezar nuestro live nuestro cábala flash de hoy sabemos que cuando hacemos estos cábala flash tenemos temas que si bien los trabajamos como si fueran noticias y de forma más dinámica más corta cada uno de estos temas obviamente abre a temas mucho mayores abre incluso a debates y claro todo lo que traiga la cábala y la psicología incluso las noticias de hoy en día la espiritualidad por lo general trae conflicto y uno diría lo ideal es que cuando hablamos de espiritualidad o de psicología no haya conflicto de hecho el conflicto forma parte de todo este trabajo de todo este proceso de crecimiento personal de crecimiento incluso universal entonces parte de esto tiene que ver con la importancia que cada uno le da no sólo el conflicto sino a la pregunta y como muchas veces una pregunta genera un conflicto y como una respuesta genera un conflicto y esto lo traigo a colación porque en las últimas semanas vengo recibiendo mensajes y preguntas recibo mensajes y preguntas en todas las redes sociales en messenger en whatsapp en instagram en facebook algunas preguntas son serias y tienen realmente sentido se ve que han leído se ve que han estudiado y otras preguntas parecen hechas desde un lugar de hasta diría yo desidia de odio o de desinterés que no me queda claro para qué hacen la pregunta es decir hay preguntas que se nota que claramente salen de yesod es decir salen de lo que es el ego salen en donde salen de allí porque se nota que hay como un interés de comparar lo que la persona que hace la pregunta sabe conmigo en este caso bueno estoy hablando de mí de mi canal de las preguntas que me llegan a mí y esto es muy delicado porque claro yo no voy a entrar en una competencia eso es el primer punto si queremos hacer un debate bueno podemos eventualmente plantear un tema y debatirlo lo debatimos en forma particular no hay problema pero en redes sociales yo no voy a iniciar un debate porque por lo general los grupos de whatsapp los grupos de facebook terminan siendo como una especie de batalla de egos yo no entro ahí que sucede puede ser que tengamos opiniones diferentes opiniones dispares fantástico así es el mundo digamos me encanta que haya diferencias siempre y cuando esas diferencias no ofendan no molesten no invadan o no intenten agredir o cambiar a la otra persona está bien cada uno tiene su opinión no tiene por qué ser algo uniforme por mucho que el poder del mal intenta uniformar todas las opiniones y todos los pensamientos de tal manera de que no haya creatividades por ahí dando vueltas y bueno tenemos aquí diferencias que son realmente válidas y que tienen sentido hay diferencias y hay problemas con el tema de las preguntas ustedes ya saben que las preguntas para la cabalá son una de las cosas más importantes de todo el trabajo porque se nota que son preguntas hechas como dije antes desde un lugar de odio desde un lugar de superficialidad entonces escriben preguntas inclusive dentro de los comentarios de los videos del canal que primero no se entienden que segundo tienen errores de ortografía que tercero se ve que lo escribieron rápido ya sea en el tren o a través del celular o que no tienen la menor idea de expresarse como corresponde sino que parece como un chorro un chorro hormonal ¿no? en donde totalmente digamos con una falta de respeto fenomenal en donde de ninguna manera me doy por aludida ¿qué significa esto? significa que yo a esas personas que escriben de esa manera no les contesto y si les contesto les contesto reactivamente y si se ofenden porque esto ya sucedió si se ofenden porque contesto reactivamente bueno que vayan a estudiar con otro o que le hagan su famosa pregunta a otro a ver si le van a contestar esto me parece fundamental y lo digo porque se viene repitiendo se repite una y otra vez yo no tengo problema en contestar preguntas ya saben prácticamente todas las preguntas que aparecen en los videos las contesto todas aquellas que me faltan el respeto ya saben que no directamente porque no tienen el nivel y no estoy hablando del nivel intelectual no tienen el nivel de persona no tienen el nivel necesario y la experiencia y todo lo que se necesita para estudiar Kabbalah obviamente pero para dirigirse a otra persona a quien le estás preguntando algo o sea si tu interlocutor o si no consideras a tu interlocutor una autoridad lo suficientemente válida como para que te dé una respuesta en vez de una pregunta lo que tú haces termina siendo una agresión y yo no voy a contestar una agresión salvo que obviamente me ofenda a mí en ciertas áreas que las voy a contestar reactivamente pero si estamos hablando de Kabbalah tenés todas las respuestas al alcance de mi máxima capacidad que yo te pueda brindar esto digamos tiene esta particularidad tiene que ver también con tomarse la Kabbalah de manera seria y esto significa que no tiene que ser solemne no tiene por qué ser una cosa sofisticada ni exquisita pero si por ejemplo un buen día un por favor un presentarse quien es un podría indicarme lo normal que la generación woke o la generación que fuere se le ocurra que yo o cualquiera de los más grandes les debemos algo es un problema que tendrán que resolver ellos en su momento ok esto me parece elemental elemental ¿sí? y me parece al mismo tiempo una falta de educación fenomenal y aquí sí voy a digamos enumerar una serie de culpables entre los padres sobre todo la familia entre la educación entre dejarse estar entre la comodidad etcétera bueno muy bien también hay preguntas por ejemplo ¿no? muy interesantes ¿qué quiero decir con muy interesantes? por whatsapp me envían una pregunta así ¿qué dice la cábala de la educación? a ver ¿qué se supone que te conteste por whatsapp qué dice la cábala de la educación? o sea sin nombre ¿leí el otro día en tal lugar que la cábala considera que la educación o el judaísmo considera que la educación tal y cual cosa y no, no es así una pregunta suelta lo cual a mí me da realmente pena porque me hace darme cuenta que la cábala no necesariamente es tomada en serio de alguna manera en los últimos años la cábala y muchas instituciones de cábala que se encargaron de repartir certificados habilitaciones autorizaciones etcétera les dan a los supuestos estudiantes una autoridad de un nivel que no tienen y que desmerece totalmente la seriedad y el trabajo denso el trabajo pesado el trabajo comprometido que trae la cábala y esto para mí obviamente es muy triste es muy triste ver como se fue perdiendo lo que es la esencia el contexto como cualquiera intenta meterse en temas que no sabe sin preguntar es decir van expresan algo y ya y listo y eso queda así que bueno esta era una de las cosas que quería que quería comentar este además bueno hay mucha gente que expresa su deseo su intención de estudiar yo quiero estudiar yo quiero estudiar con usted y cuando llegue el momento de estudiar y de pagar el curso o la clase desaparecen lo cual bueno este para eso digamos gratis tengo un video que se llama gratis no pero además gratuita en forma gratuita tienen más de cientos videos más de cientos videos en mi canal de youtube con las clases como corresponde con el soporte gráfico con la explicación en hebreo en fonética en español digamos con todo lo que tiene que tener aparte yo estoy a disposición para contestar preguntas comprometidas involucradas e interesantes ¿sí? y después nada es una expresión de deseo bueno está bien me alegra que así sea buena suerte Mazaltov hablando de Mazaltov me parece que hay uno de los temas que quisiera tratar en este flash rápidamente que tiene que ver con la encuesta que puse hace una semana hace unos días atrás relacionada específicamente con lo que es la risa y la alegría en esa encuesta yo le pedía a los Javerín que vean el el video este ese fue uno de los de mis primeros videos porque bueno la risa es la expresión o la manifestación de la alegría y muchas veces dentro de la cabalá se cree erradamente que todo tiene que ser solemne serio circunspecto ¿no? este tiene que ser una cosa uy 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 así y en realidad la cabalá desde sus inicios propone exactamente lo contrario cuando digo exactamente lo contrario me refiero a que cuanto más simple mejor lo complejo se lo dejamos a las personas que se dedican 24 horas al día 7 días de la semana a la cabalá nosotros podemos estudiar cabalá hacer ejercicios acercarnos cada vez más crecer dentro de lo que es la espiritualidad sin dudas esto por supuesto que que lo podemos y lo queremos hacer pero cuando la cosa se pone demasiado seria y cuando yo veo personas que hacen 17 cursos uno detrás del otro y se pierden y se confunden y no entienden una cosa y confunden la cabalá contemplativa con la cabalá profética y no entienden quién es Moshe y quién es Abraham y encima muchas veces después lo enseñan realmente yo siento que mi tarea en muchos casos cayó en el vacío por lo menos la mía a mí me preocupa a mí digamos me preocupa que venga gente que ya estudió con otras personas con otros instructores a hacerme preguntas que se quedaron confundidos de cosas de aquellos instructores que aprendieron o no aprendieron o desaprendieron para mí digamos eso es triste ¿por qué? porque tengo que volver a explicar todo de vuelta porque se aprendió fuera de contexto así que fuera de contexto para la cabalá no sirve hay un contexto que tiene que ver con los 40 años con las vivencias con la experiencia bien muy bien entonces vamos a volver a la alegría la alegría para la cabalá es un estado de conciencia ampliado ¿qué significa esto? esto significa mojín de gadlut esto lo vemos muchas veces en la membresía la membresía de meditación que pueden ver en mi página web cabalainfluencer.com en esa membresía que es muy específica donde vemos meditaciones de distintos niveles cada vez que uno medita está en un estado ampliado de conciencia igual que cuando se ríe y esto es súper importante porque la cabalá el interés de la cabalá es precisamente ese es decir tratar de crecer no sólo desde lo emocional sino hacia lo mental es decir desde yetzirá hacia abriá esto es fundamental la risa y la alegría van a tener que ver con la unión de opuestos es decir cuando se une geburá con jesed pero claro para esto yetzirá tiene que estar equilibrado como mínimo ¿por qué? porque la risa está relacionada con el chiste el chiste o la broma o aquella cosa esa sensación de ridículo ¿no? que cuando la energía va en cierta dirección de repente se desvía hacia otra dirección y eso precisamente es gracioso de hecho tenemos uno de los más famosos rabinos el rabino Rabá es un rabino talmúdico ¿no? muy querido y muy famoso dentro de lo que es el ámbito cabalístico en donde él iniciaba todas todas y cada una de sus clases y aquí estamos hablando de estudiosos de cabalá de primer nivel con un chiste todas sus clases las iniciaba con un chiste y uno diría ¿cómo? y no no rezaba primero se iba a dirigir ante Dios y iba a estudiar ¿y dónde está el rezo previo al estudio de la cabalá y la plegaria? no, no no, miren no este señor que no era cualquier cabalista directamente iniciaba sus clases con un chiste ¿por qué? porque eso además de relajar a toda la clase lo que hacía era predisponer en un estado ampliado de conciencia es decir el ascenso a través del lado derecho Netzach Gesed y Jochma ni más ni menos Shalom Edi desde Uruguay entonces esto también está relacionado con un trabajo muy importante que hacía Carl Gustav Jung si bien aquella persona o aquel erudito sin lugar a dudas que comenzó con el tema del chiste y del humor fue Freud o sea el chiste y su relación con el inconsciente es una obra que le recomiendo a todo estudiante de cabalá que la lea y que aparte Freud hacía chistes judíos porque claro él era judío él era judío de la burguesía vienesa entonces sus chistes por lo general tenían un tinte relacionado con lo sexual relacionado con lo judaico también sumamente interesantes chistes de todo nivel chistes de todo nivel pero al mismo tiempo su discípulo Carl Gustav Jung aprendió de Freud con la diferencia que para Jung el humor era una forma de tratamiento es decir era un método y no era un método de tratamiento a alguien que tuviera una neurosis normal entre comillas o mediana o intermedia sino para las personas psicóticas es decir Jung que era psiquiatra podía distinguir perfectamente cuando una persona un enfermo mental iba a tener un ataque psicótico y en ese momento Jung mismo buscaba algún chiste algún chiste por lo general obsceno por lo general obsceno y automáticamente después de pronunciar el chiste la persona volvía a su balance esto está escrito en sus textos esto está escrito en los textos de Jung de tal manera que ¿qué hace el chiste? el chiste lo que hace es el chiste el buen humor el humor el humor lo que hace es bajar al inconsciente tratar de salir de esa misma dirección en la que va la energía de tal manera que la energía toma otro rumbo ¿no? entonces claro lo que aparecía como directo o yendo directo hacia cierto objetivo de repente no es y ese no es es precisamente lo que hace que la risa la alegría forma en parte de un estado ampliado de conciencia no voy a entrar en los detalles de un ataque psicótico pero digamos es como que ese ese clic esa chispa de humor lo que hace es volverlo a un estado de conciencia medianamente normal estamos hablando de pacientes psicóticos ¿sí? lo cual es mucho más delicado simplemente lo estoy poniendo como ejemplo para que se vea la importancia de la risa ahora hay algo que también es muy muy interesante la encuesta que hice que dejé en comunidad en el canal sobre la risa participaron 19 personas o sea tenemos suscriptos 6 mil 6 mil y pico que no son muchos y si todavía no estás suscripto suscríbete y dale un toque a la campanita y déjame tu like y además ¿sabes qué? recibo super chats y recibo super sneakers que son tu colaboración para que yo pueda seguir trabajando con más clases y con más videos 19 personas sobre 6 mil es muy poco ¿qué sucede? o sea hay dos cosas una que no les interesa participar en el canal lo cual es lamentable y entonces yo tengo que empezar a ver y resolver qué es lo que está sucediendo con esto o que no les interesa esta encuesta en cualquiera de los dos casos me parece que hay áreas en donde falta trabajo terapéutico de introspección falta trabajo de autoconocimiento falta darse cuenta de qué es qué estudiar Kabbalah y aplicar la Kabbalah en la vida cotidiana no significa hacer un pase mágico no significa quedarse horas horas estudiando libros porque no es nuestra tarea es decir podemos hacer eso un tiempo podemos hacer eso un rato si somos Kabbalistas estaremos sentados en una yeshiva ortodoxa haciendo los rituales rezando aprendiendo Kabbalah Masit pero si nosotros tenemos una vida en Olam Hatikun es decir en el mundo tal cual estamos viviendo ahora que cada uno tiene un trabajo tiene una familia que mantener tiene que cuidar su salud tiene que salir a hacer las compras etcétera está bien estudiar Kabbalah un poco si podés un poco más mejor pero nada más esto que habíamos dicho antes de llenarnos de cursos y ponernos serios y solemnes y salir de lo que es la dinámica salir de lo que es la alegría la risa la posibilidad de crecer por el lado derecho y no por el lado izquierdo como viene sucediendo desde hace milenios y la verdad que no estamos muy bien es algo que debe ser totalmente tenido en cuenta muchas gracias Alejandra Ormazabal por tu super chat muchas gracias esto nos ayuda mucho alguien pregunta querida maestra cuando tú dices para mejorar algún área de la vida leer salmos solo te refieres a leerlos en voz alta o meditar algún yem de Argentina te amo gracias gracias por el amor mejorar algún área de la vida leer salmos no es lo único no es lo único quiero aquí aclarar algo muy importante cuando trabajamos desde estos lugares la cabalá va a tener distintas propuestas la meditación en Shemot los 72 nombres los 42 nombres los salmos los yudim la lectura de plegarias hacer rituales el trabajo el trabajo con amuletos el trabajo desde distintas áreas la cabalá tiene muchos recursos no uno solo entonces mi respuesta sería elige el que más te llame la atención aquel con el cual más te identifiques te identificas más con salmos haces salmos te identificas más con Shemot haces Shemot elegís una plegaria una y esa plegaria es la que te llena la que te eleva la que te entusiasma la que te motiva para seguir tu día es eso lo que tenés que hacer y no puede venir otro a decirte ah no vos te tienes que dedicar al estudio del SOAR diario porque es eso lo que te va a elevar no 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 y que me vengan a ver aquellas personas que dicen esto y lo discutimos incluso en cámara si es necesario no es verdad no es verdad que el estudio del SOAR puede ayudarte dentro de lo que es HOD en este trabajo de crecimiento intelectual para eventualmente llegar a un nivel de crecimiento y de unidad bueno sí sí pero de ninguna manera es la única cosa de ninguna manera de hecho el área material tiene que estar medianamente equilibrada esto ya lo vimos medianamente equilibrada no puede ser un obstáculo hacia y cuando digo esto me refiero a que bueno que por lo menos haya un ingreso que nos permita estar medianamente tranquilos para comer para apagar la luz para tener una una ropa esto digamos es fundamental sí esto de de que ah no no hago todo junto y me atraganto y después no aprendo nada este es uno de los problemas graves que tenemos Manuel muchas gracias por tu super chat muchas gracias esto me ayuda a seguir adelante muy bien bien cadima manuel cadima muchas veces cada etapa en la vida es diferente y hay que aprovecharlo yo estuve años de terapia cursos lectura prácticas energéticas y estudios porque tenía más tiempo claro sí y sí si tenemos más tiempo por supuesto estamos más dedicados a eso igual la idea es no llenarse de cosas mantenerlo lo más simple posible miren en ese sentido hay cosas que son muy interesantes y que tienen un paralelo van a decir ustedes qué tiene que ver con qué y ya lo van a entender cuando vamos a hablar de los chinos los chinos tienen mucha experiencia en todo lo que es la mente el sistema digestivo la medicina en su filosofía es absolutamente maravillosa realmente maravillosa completísima una de sus cosas está relacionado con cómo o cuánto hay que comer comer comida cómo o cuánto hay que ingerir entonces dividen el estómago en tres partes una parte para la comida una parte para la bebida y una parte que debe quedar vacía literal esto se aplica exactamente igual en lo que es el estudio de la cabalá una parte de teoría una parte de práctica o meditación y una parte de nada porque ese espacio que queda vacío es el que permite que se unifiquen que se mezclen esas dos materias que están adentro es el que permite que se incorporen al cuerpo si está todo lleno si está todo lleno se atraganta y no funciona no funciona entonces se necesita ese espacio por eso cuando yo repito una y otra vez mantenelo lo más simple posible porque me tengo que poner a estudiar arameo para entender el soar y estoy recién empezando con el hebreo no 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 empezá o si te interesa tanto empeza a leerlo en español busca alguna traducción intenta hacer comparativas o sea atragantarse con el estudio no sirve y por supuesto nos aleja totalmente de lo que es la alegría de lo que es la risa que habíamos dicho antes que y específicamente que está relacionado con el mojín de gadlut o el estado de conciencia ampliado si yo tengo tapado todo no puedo tener un estado de conciencia ampliado no lo tengo más ampliado por esa razón de hecho lo tengo paralizado para que mojín de gadlut se produzca o sea para que el crecimiento espiritual o para que la mente en su estado superior se produzca tiene que haber un espacio de crecimiento que es ese espacio vacío y tiene que existir mojín de gadlut es decir la mente pequeña el estado de conciencia no elevado el estado de conciencia menor y el estado de conciencia menor está relacionado con hacia con las cosas que tenemos que hacer todos los días ir a hacer las compras atender a la familia o ir a trabajar y traer dinero para la casa es decir una cosa no anula la otra de hecho es necesaria para que exista ese crecimiento espiritual nosotros pretendemos crecer espiritualmente desde el espíritu no va a pasar lo lamento no desde la cabala por lo menos no va a pasar primero se crece materialmente se crece o se equilibra materialmente después emocionalmente eso solo eso solo hace que briá que el área mental se equilibre se refine se vuelva rápida exquisita astuta y por esa razón crece el ámbito espiritual por esa razón atzilut se hincha se infla igual que jocmá si no 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 es tan que ah no yo estoy arriba y me quedo ahí bien a ver claro dice Karina para desbloquear lo económico cuál recomiendas a ver quiero ver qué dijo Karina antes para desbloquear lo económico cuál recomiendas no recomiendo ninguno para desbloquear lo económico y te voy a explicar por qué lo económico como todo lo demás cuando se bloquea o cuando no no avanza tiene que ser primero puesto en contexto es decir hay muchas cosas qué te sucede a vos con el dinero qué pasó en tu familia con el dinero qué pasa en tu país con el dinero me van a decir ah no no tiene nada que ver porque Dios es el que puede proveer la máxima abundancia si no 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 ese es el tema el problema es la bajada de esa energía la bajada de esa abundancia hacia cierta persona y esto digamos puede estar relacionado con la magia pero la idea no es no solo no es hacer magia sino que la cabalá no propone magia sino desbloquear esa bajada la el toda la abundancia del universo está disponible para todos está disponible está ahí sí de hecho si yo o cualquiera de ustedes tuviéramos todos nuestros senderos nuestro netibot del árbol de la vida desbloqueados sí y deseamos cabalá el deseo de recibir y deseamos manifestar abundancia cerramos los ojos decimos abundancia o fijamos la imagen de la abundancia y aparece abundancia no es ese el tema el tema pasa por por qué no está bajando la abundancia por qué no me estoy conectando con ese aspecto sí y no es de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba es decir el trabajo empieza por aquí el trabajo empieza por aquí y sobre todo empieza por definir muy claramente y esto lo quiero aclarar qué es lo que desean por qué la mayoría de los pacientes con los que trabajo en consultoría privada en este método del árbol de la vida de las 10 sesiones donde vemos el ticún y demás tienen un planteo relacionado con lo económico es necesito más trabajo y cuando entramos a indagar después de varias sesiones no necesitan más trabajo o no quieren más trabajo quieren más dinero entonces está mal el planteo desde entrada es decir qué es lo que en realidad creen más dinero o más trabajo no es lo mismo el pedido o lo que uno desee tiene que estar muy claro muy específico esto es algo que bueno después se trabaja en forma en forma particular en forma personal Manuel dice ahora curiosamente es lo contrario tengo menos tiempo pero aplicando en mi vida y mi propósito lo que he aprendido claro sí claro es que está muy bien mira hay mucha gente que cree hay mucha gente que cree o que no se da cuenta del poder que tiene mucha gente y le suceden cosas y no lo saben leer y no lo saben leer lo cual también es un poco triste porque al no leer al no leer creen que todo su trabajo de estudios espirituales o de trabajo terapéutico o trabajo físico material no sirvió para nada y sin embargo digamos cuando se ve desde otro punto de vista eso terminó siendo un éxito fenomenal lo que le sucede a la persona que no lo puede leer que no lo sabe leer es una cosa maravillosa entonces muchas veces el punto de vista sí y esto es otra cosa de las que enseña obviamente la cabala va a ser fundamental ¿cómo leo esto? lo leo desde peshat desde lo literal lo leo desde lo alegórico desde lo que podría ser desde lo metafórico desde drash ¿no? haciendo preguntas y razonamientos serios ¿no? y profundos o lo leo desde el sod desde el secreto esto es esto es importante también para todo este trabajo esto es importante bien para recibir jefa bueno para recibir jefa a ver cualquier trabajo que hagas dentro de la cabala cualquier tarea que tenga que ver con servir con el servicio sobre todo con el servicio a Dios eso atrae jefa la jefa es la abundancia espiritual cuando hablamos de jefa específicamente estamos hablando de un concepto cabalístico muy profundo que está relacionado incluso con la época del templo con la época en donde la cabala nebuit es decir la cabala profética era algo prácticamente de todos los días atraer jefa tenía que ver con el servicio a Dios de hecho todos somos servidores de Dios y aquí esto va a ser importante uno sirve a Dios cuando tiene un estado ampliado de conciencia y volvemos otra vez al tema de la risa y la alegría la risa y la alegría son un estado ampliado de conciencia como vimos en el video esto es fundamental es más nos relacionamos incluso arquetípicamente con Itzhak con el patriarca con el hijo de Abraham cuyo nombre la raíz del nombre Itzhak está relacionado directamente con lo que es la risa y está relacionado directamente con lo que es el agua o las emociones y esto tiene un peso fundamental en la vida de las personas empiecen a reírse vieron que ahora hay laugh coach es decir hay coaches hay entrenadores en risa esto existe esto existe yo he visto y lo he visto también en una charla TED de una señora de una señora que creo que era de India que se paraba en un escenario y les decía a todos muy simpática les decía I'm your life coach I'm your life coach y ella misma se reía de ella y contagiaba la risa a todos los demás y eso era es decir no es que había algún tema específico sobre la risa o un chiste o algo no se reía ¿de qué se reía? de nada y eso a su vez hace que sea más gracioso o sea ¿de qué te estás riendo? de nada bueno es carcajada tras carcajada digamos tiene que haber un motivo no no hay un motivo también esto hay una meditación de Osho de Osho Ragnish muy interesante también con respecto a la risa entonces ¿qué quiero decir con esto? y como para ir terminando fíjense que la encuesta de la risa tuvo 19 votos lo cual bueno me pone un poco triste y había varios puntos ¿no? el punto que más saca es la risa es expresa creatividad e ingenio saca el 53% ¿sí? esto es cierto esto está bien esto está bien expresa creatividad e ingenio el 53% alguien después pone o un 32% pone manifiesta deseos reprimidos también es cierto aunque parcialmente porque muchas veces la risa lo que hace es tapar vergüenzas y las vergüenzas pueden tener que ver con los deseos reprimidos y después fíjense hay paridad en es un mecanismo inconsciente de manipulación hay que ver quién a mí no me sale ustedes saben que yo soy transparente este es uno de mis temas quizás a tratar a trabajar ¿no? este yo cuando me río me río yo no puedo poner poker face yo no puedo jugar al poker pierdo inmediatamente tampoco para los que están en Argentina puedo nunca jugar al truco porque me salen las mejores cartas y ya estoy jajaja y no es un problema no puedo no puedo no me sale es así esto es lo que hay después dice demuestra escaso rigor académico ante quién o sea demuestra escaso rigor académico digamos si estás presentando una tesis o si estás ante no sé ante un jurado yo la verdad que esto ahí me sorprendí que alguien pusiera demuestra escaso rigor académico aunque tampoco me sorprende tanto porque lo académico está del lado izquierdo se supone que los intelectuales se saben todo y son muy serios y atrapan a la gente con su intelecto recuerden que intelecto está relacionado con hod y hod está relacionado con la astucia y con la verborragia y con la negociación y con la manipulación etcétera vale y por último es señal de superficialidad o sea un 5% de gente dice que la risa es señal de superficialidad un 5% de 19 lo cual bueno si saco los cálculos me pongo peor todavía significa entonces que si yo me río soy superficial no lo sé o sea yo no lo creo de hecho no me importa en lo más mínimo quiero decir no voy a dejar de reírme ni de ser quien soy ¿no? porque alguien considere que reírse es superficial pero si me parece que la gente que votó estas cosas que votó los 5% es señal de superficialidad demuestra escaso rigor académico y es un mecanismo inconsciente de manipulación me da pena es decir necesitan un trabajo profundo terapéutico sobre todo estando en un ámbito de cabalá ¿sí? esto es un canal de cabalá y esta encuesta está relacionada específicamente con la cabalá y con el video de la risa y la alegría si uno no puede reírse de sí mismo perdón pero no pueden estudiar cabalá no estudien cabalá estudien otra cosa pueden estudiar filosofía que es muy interesante pueden estudiar no sé psicología aunque si no se ríen de sí mismos con psicología también tenemos un problema historia estudien historia sí y bueno y ahí quizás quizás se sientan cómodos esto es fundamental y esto también Andrea sí Shalom Andrea muchas gracias muchas gracias por tu super chat gracias por estar ahí siempre ayudándome y colaborando con el canal y con las clases gracias no es sólo esta encuesta hemos hecho también una encuesta de Purim Purim que se lo considera el carnaval judío en donde se disfraza la gente donde se ponen mascarillas no máscaras no mascarillas perdón este y es es muy interesante ver no la cantidad de gente que votó aquí en ese disfraz o sea relacionándose con ese disfraz o sea o sea podemos disfrazarnos de otra cosa que no somos y eso es como que es posible pero reírnos no tiene tanta buena prensa reírnos de nosotros reírnos de las cosas reír sonreír estar alegre se ve que hay que estar más serio se ve que hay que resolver situaciones que les explico les explico se resuelven mucho mejor con un buen sentido del humor que con la seriedad absoluta esto por ejemplo las personas que tienen una inteligencia emocional que no son todas que de hecho son muy pocas lo saben hacer muy bien de repente en una situación muy tensa muy difícil en situaciones de negociaciones aquel que es emocionalmente más inteligente sabe o se da cuenta o le aparece porque esto también es espontáneo esto es netzach o le aparece un chiste o un chascarrillo o un desvío de esa energía como hablábamos al principio y que hace el ambiente se afloja tensión 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 esta persona puede o tiene un sentido del humor o dice una palabra que cambia el sentido o la dirección de la energía y eso es inteligente y yo lamento que la gente crea que únicamente o que ser serio es lo inteligente hay por supuesto situaciones que están relacionadas con la seriedad y que no no sí claro hay situaciones muy serias hay situaciones gravísimas que son provocadas por la misma emanación por la misma sefirá que genera la no risa que genera la no risa Andrea dice no vi la encuesta de la risa la encuesta de la risa está en la parte de comunidad en el canal cuando ustedes entran al canal hay como un menú que se desplaza en horizontal que dice miembros videos y hay una parte que información y hay una parte que dice comunidad en la parte de comunidad están las encuestas están las encuestas están ahí está la información sí este ahí están ahí puedes encontrarlas Esther Shalom profe me voy uniendo así que escucharé la repetición vale vale va a depender de qué te rías no vi la encuesta bien ok youtube ya casi no notifica es verdad es verdad a pesar de que pedimos que lo hagan igual que le den un toque a la campanita para que youtube notifique de las novedades y de lo que va sucediendo en el canal youtube no está notificando más lo cual es un tema porque si no si no ven los videos de cabal influencer con cierta frecuencia entonces youtube no les va a avisar que hay novedades dentro del canal y así hay bueno decenas de videos que tengo entendido que hay personas que no los han visto entonces entren con frecuencia al canal manténganse en contacto por lo general una vez por semana hay algo nuevo hay un video nuevo o hay un short o hay una encuesta en la comunidad siempre hay cosas nuevas dentro del canal para lo cual como saben les agradezco la colaboración de todos ustedes estamos intentando mantener el canal lo más posible hay cosas que van a ser importantes en lo que es el seguir o en lo que es la continuidad de este canal la colaboración de ustedes siempre lo es los super chats y los super stickers y las donaciones yo sé que a veces me pongo intensa con este tema pero digamos este es así y cuando digo es así también justamente antes de comenzar con este live estaba viendo que un montón de gente expresó que quiere estudiar Kabbalah un montón en todas las redes sociales este digamos en Messenger en Whatsapp en todas partes ¿no? y cuando bueno este les ofreces los cursos y les explicás y les decís mira yo te contesto personalmente tus preguntas y estoy dispuesta y demás nunca más nunca más se vuelven a contactar lo cual bueno es un tanto lamentable porque digamos este es mi trabajo si mi trabajo no rinde lo suficiente más tarde o más temprano tendré que cambiar de trabajo esto para mí no es un hobby esto para mí es una cosa muy seria este y bueno por eso y aparte tengo otras personas que colaboran conmigo con la edición de los videos que lleva horas editarlos que lleva horas ponerle el subtítulo y que quede justo la imagen donde tiene que quedar y que aparte YouTube te lo apruebe porque además necesitas decir palabras y no decir otras palabras etcétera entonces si esto termina no rindiendo bueno nada evaluaré evaluaré qué es qué es lo que tengo que hacer de todas maneras les agradezco a ustedes los super chats los super stickers y estar aquí presentes a ver dice Esther los animales los animales son geniales como compañeros de juego te sacan risas con sus puntadas y bastante endorfina en general es cierto es cierto a ver no tenemos problemas con los animales de hecho tenemos tantísimo que aprender de los animales tenemos que aprender que son los únicos que no arruinan su hábitat tenemos que aprender que son los que mejor entienden lo que es la preservación de la especie y cuando digo esto me refiero a que por ejemplo las hembras en el mundo animal van a elegir al mejor macho para aparearse y esto se hace en forma instintiva y claro de ese momento hasta ahora se supone que la mente ha evolucionado aunque por los resultados que yo estoy viendo no necesariamente es así hemos evolucionado en algunos aspectos y en otros realmente no en otros estamos muy atrás estamos complicados complicados llenos la cabeza llena de cosas que sí que no que qué hacemos que me gusta este que prefiero al otro que no 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 mantenerlo simple reírse estar liviano es fundamental muchas gracias Elena Rivera por tu super chat por tu super sticker muchas gracias siempre aquí presente gracias Karina es verdad maestra queremos estudiar y valero tu trabajo pero en Argentina está por las nubes el dólar lamentablemente ya lo superaremos sí el tema con Argentina Laura muchas gracias Laura por tu super chat muchas gracias por tu super sticker gracias el tema con Argentina y que bueno ya saben que yo soy argentina viví 50 años en Argentina así que lo conozco y me van a decir ah no 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 sabes cómo está ahora sí ya sé que cada vez está peor no hace tanto que me fui el tema con Argentina tiene la particularidad de que no cambia porque la gente no reacciona no hay una reacción no la hay y que se ve en el mundo en general tampoco hay reacción en el mundo en general pero el caso de Argentina con el ciento y pico por ciento de inflación qué hago me río hoy que estamos trabajando de la risa me río me pongo a llorar qué hago o sea no digamos hay que armar una estrategia que si no se combate dentro de Argentina mismo la estrategia personal debe ser salir de ese contexto que cada uno haga lo que quiera pero si yo estoy pensando en proyectar la clipa Argentina no me va a dejar salir no me va a permitir no me permitió hace cincuenta años salir fue un problema porque digamos no es que había contactos afuera no es que había tanto dinero ni siquiera tenía un pasaporte tuve que salir y pedir una visa y que por favor y etcétera bueno no fue fácil pero ese no era un contexto en el que mi familia y yo nos podíamos desarrollar no era de risa la verdad que no esa es una cosa muy seria es una cosa muy seria que tantas generaciones de argentinos no puedan no digo ya resolver pero por lo menos salvar sus vidas literalmente sus vidas con riqueza y no estoy hablando de riqueza material estoy hablando de riqueza mental si si pueden hay un video que es se llama mi éxodo en el que explico un poquito de estas cosas y también tanto los cursos como las las clases se pueden pagar individualmente es decir no hace falta pagar el curso completo tú puedes pagar una clase suelta que esta es una facilidad que hice pensando en argentina digo bueno como como hacemos o sea yo vivo en euros de tal manera que digamos este es mi trabajo ok como facilitamos bueno se puede pagar por clase entonces vas viendo de qué manera hay mucha gente que compra de a una clase cada tanto y lo compran y me consultan y estamos estamos se está trabajando fundamentalmente en eso bien Andrea dice yo quiero estudiar texto bíblico la cabalá me parece tan sumamente importante que la dejaré para la siguiente vuelta está muy bien hemos visto algunas clases de texto bíblico desde la cabalá que realmente son son muy interesantes muy profundas es un trabajo que requiere de una de un tiempo y de un compromiso muy importante y bueno terminó ese el grupo que con el cual se había comenzado esto mucha de esa gente no quiso seguir más este y bueno nada si no quieren seguir pues entonces no quieren seguir y ya entonces no sigo más este bueno en fin aquí estamos ok bien entonces para ir terminando para ir terminando y me parece quiero comentar esto también mucha gente en la antigüedad ahora ya no tanto lo cual me parece que en ese sentido se ha crecido y se reía de las personas que eran zurdas es decir que tenían la motricidad fina más fácil con la mano izquierda si esto tiene que ver tiene que ver con el cerebro tiene que ver con la mente tiene que ver con muchas cosas y fíjense cómo han cambiado los tiempos ¿no? esto no es para reírse esto es realmente para mantenerse muy serio y en la antigüedad esto se consideraba una ventaja y se consideraba una ventaja porque tiene tantísimo sentido para desarrollar hasta incluso desde las neurociencias en la antigüedad los arqueros vamos al principio el arte marcial judío el arte marcial hebreo es la arquería ¿vale? fue siempre la arquería sigue siendo la arquería el hecho de que ahora exista lo que se llama krav maga que es lucha callejera es algo nuevo no existía en ese momento el krav maga tiene componentes de judo de lucha de pelea no pelea pero de judo sí tiene algunas llaves muy interesantes de aikido etcétera bueno pero estoy hablando de lo que sucedía antes entonces el arte marcial hebreo siempre fue la arquería y los ejércitos seleccionaban específicamente soldados que fueran zurdos porque eso hacía que la flecha cayera o tuviera una trayectoria completamente diferente de los arqueros que eran diestros y aquí entramos digamos en un tema muy interesante los ejércitos no eran gente que iba al ejército y se sentían macho alfa con las armas y todo eso no el ejército seleccionaba y no seleccionaba porque sí sino que implicaba un aspecto fundamental dentro de lo que es la posibilidad de ganar una guerra es decir el ejército no solo era una reserva sino que salían a la guerra estamos hablando de la antigüedad estoy hablando de la época de los reyes hebreos de la época del rey David por ejemplo entonces además de seleccionar arqueros que fueran zurdos que eran mucho mejor pagos no eran voluntarios eran pagos y estaban mejor pagos que los arqueros diestros también había una jerarquía que estaba ligada con lo astrológico ¿qué significa esto? significa que se estudiaba a qué signo pertenecía cada soldado entonces los soldados de signos cardinales eran los que estaban en la avanzada es decir en la primera fila los soldados de signos fijos estaban en la segunda fila para mantener la posición y los soldados que tenían signos mutables estaban atrás de todo por si había que moverse para un flanco o para el otro o cambiar la posición o reagrupar todo esto que estamos hablando me parece súper interesante y me parece tan lejano a los ejércitos de toda clase que hay hoy que no tienen nada que ver que están desprovistos de hasta la más mínima estrategia en donde si un soldado es zurdo podría tener un problema y por supuesto lo de los signos olvídate o sea está tomado como una superchería que no bueno está bien en la antigüedad no se tomaba como una superchería y yo creo que tenemos tantísimo para aprender de la antigüedad tantísimo para aprender de eso bien Karina te has unido al canal muchas gracias por unirte al canal ustedes saben que unirse al canal son 4 euros con 99 esto me ayuda a mí a seguir adelante con este trabajo creando más clases viendo si voy a hacer más cursos trabajando con las meditaciones muchas gracias Karina por tu aporte es real que según la luna hay 15 días negativos y 15 positivos cómo sería dice Karina no 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 sería no son 15 días negativos y 15 días positivos eso no por lo menos hasta donde yo sé no está dentro de la cabalá porque la cabalá no no se maneja de esta manera según la luna hay 15 días negativos y 15 días positivos yo lo que creo es que según el calendario hebreo los sí 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 según el calendario hebreo que es embolismal es decir es lunar solar hay días que pueden ser vistos como positivos pero no solamente por la luna no no solamente por la luna el calendario no solo es lunar es lunar solar y aquí tenemos que trabajar en profundidad es más no los meses no tienen 30 días los meses tienen 28 29 30 o 31 y cuando hay que corregir el calendario hebreo se agrega todo un mes completo más que es Adar Bet que es un segundo mes de Adar hay un video sobre el calendario el calendario judío que es diferente del calendario gregoriano que tiene otras bases que tiene otras bases ahora próximamente va a ser Pesach y Pesach tiene que caer 14 de Nissan sí o sí y acá no hay vueltas entonces hay que acomodar no podemos acomodar la luna si acomodamos los días de tal manera que coincidan con la luna o sea en todo caso la luna y el sol rigen el calendario no somos nosotros los que decimos ah no vamos a cambiarlo sí esto esto es el el calendario judío es muy interesante muy interesante de verlo bueno muy bien entonces estábamos hablando del famoso ejército y esto también está esto es bíblico también ahí que Andrea me preguntaba sobre el tema bíblico en el libro de jueces capítulo 20 versículos 15 y 16 precisamente dice y lo leo literalmente y los hijos de Biniamín contaron en aquel día de las ciudades 26 mil hombres que sacaban espada es decir 26 mil soldados y que contaba con 700 hombres escogidos que eran zurdos y cada uno podría arrojar piedras y flechas a la altura de un cabello y no fallar bueno esto es muy interesante esto digamos merece un estudio completo del versículo pero lo que quiero decir es se seleccionaban personas que tuvieran digamos la motricidad con la mano izquierda yo he visto personalmente lo cual me me hace sentir un poco este incómoda me hizo sentir un poco incómoda hasta no hace muchos años atrás papás que forzaban a sus hijos a escribir con la mano derecha cuando naturalmente eran zurdos por favor no hagan eso por favor no lo hagan eso es algo interno eso es algo con lo que el niño viene por alguna razón esto de que tenga que ser la mano derecha o la mano izquierda no 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 y digamos es como torcer el ticún que trae el niño y digo no no digo ticún porque lo tenga que corregir sino que viene con esa herramienta para corregir otra cosa es decir ser zurdo lo mismo que ser diestro y que tener alguna cualidad interna está relacionado con tener lo necesario para corregir lo que el alma necesita corregir esto es muy importante y con el tema de los zurdos bueno este es absolutamente este interesante ver cómo se fue desarrollando todo ese tema incluso a nivel mente a nivel cerebro Elena dice mi ex marido es zurdo juega tenis y siempre ganaba los torneos que participaba y mi hija igual zurda y ella jugaba básquetbol se le facilitaba anotar claro este es uno de los ejemplos sí sí claro Elena es decir cuando un zurdo juega con un diestro bueno hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque no se o sea no se puede predecir el juego es decir esa pelota ¿a dónde va a ir? ¿no? es bastante complejo está muy bien sí y lo mismo si en el deporte los zurdos bueno tienen tienen este tienen temas muy interesantes podrías decir Eddie pregunta podrías decir ¿cuáles son los signos a los que pertenecen la arquería? bueno la arquería pertenece a Sagitario si es que hay que decir un signo en particular pero dentro de dentro de lo que son los signos los doce signos del zodíaco tenemos las divisiones entre cardinales fijos y mutables este que esto era a lo que a lo que me refería wow cardinales mutables no sabía que existía todo eso bueno sí eso es eso es sí 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 existe eso es astrología eso es astrología de eso no se ocupa la cabalá aunque como ya dijimos muchas veces la astrología influye pero no determina la astrología en cabalá la astrología influye pero no determina Juan Carlos Shalom Profe los zurdos son peligrosos en el boxeo claro en los deportes sí 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 claro que sí claro que sí no es no es un problema no es un defecto en todo caso es un defecto no reírse y no me estoy refiriendo a no reírse de un zurdo sí me estoy refiriendo a no reírse cuando una persona vive no reírse un poco todos los días no provocarse incluso la risa que está relacionada con la relajación que está relacionada con lo que es la posibilidad de tomar aire esto también está en el video cuando nos reímos se equilibra Geburá con Gesed los movimientos del diafragma que son tipo convulsiones no son convulsiones pero son convulsivos esos movimientos no lo que hacen es relajar el diafragma esto es muy importante obviamente Gesed y Geburá están relacionados con la letra Aleph no relacionados están están unidos a través del sendero Aleph y Aleph es aire y cuando nos reímos tomamos una gran bocanada de aire jajaja no esto sí esto termina siendo importante bueno muy bien vale lo que sí me gustaría es que contestar una pregunta para terminar que llegó hace poquito tiempo en donde que ya la contesté la contesté online la contesté a través del canal pero me parece interesante trabajarla aquí en forma en el live dice así volví a ver alguno de sus excelentes videos sobre Cava la Mágica y leo un comentario mío donde dije que Luria Isaac Luria el Arizal usó el sentido común al prohibirla hoy después de leer sobre el tema viendo el furor en internet de enseñar a usarla dadas las circunstancias actuales y la fuerza y eficacia de estas prácticas ¿no sería útil que mucha gente las conociera y practicara para el bien? voy a contestar porque hay varias preguntas no ¿no sería útil que mucha gente las conociera y practicara para el bien? no y te voy a explicar por qué quienes se dedican a la Cava a la práctica son los cabalistas que se dedican 24-7 o sea 24 horas 7 días de la semana a esa tarea ¿vale? es gente que no solo sabe de astrología y de Kabbalah y de Ijudim y de Kabanot sino que está perfectamente equilibrada en sus tres Olamot son personas que pueden manejar esto son personas que pueden manipular energías que les exceden a ellos también les exceden estas energías pero las pueden manipular entonces por mí que sea un furor en internet la Kabbalah práctica y en enseñar a usarla yo felicito Mazltov vayan conmigo no yo llego hasta lo que es meditación utilizar la energía de la meditación dentro de la Kabbalah es el límite máximo al cual nosotros que somos estudiantes veinonim intermedios podemos llegar el resto se lo dejamos a gente que sabe más y que sabe más significa que no está en internet haciendo un live que no está dando cursos que no tiene una página web sino que está metida en sus espacios sagrados en sus Makom Kadosh en sus Mikdash Mead trabajando con letras con energías tienen un nivel de empatía y de telepatía que todos los demás no tenemos hay que nacer con algo especial para eso si no se revierte la energía y se revierte el tikún de la persona que lo hace yo no lo voy a hacer yo puedo meditar rituales de alto nivel donde suceden cosas importantes sí 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 ahí sí ahora cabala mágica o enseñar cabala mágica porque es un furor en internet no no sé otros canales tendrán más éxito por eso yo no lo voy a hacer y bueno si tendré que cerrar el canal porque no lo hago cerraré no me importa digamos hay cosas que están relacionadas con lo que es lo espiritual y con el nivel de humildad que cada uno debe saber mantener y tener una persona que enseña por internet cabala mágica bueno está bien que lo haga que lo haga tranquilo sigo no sería útil armar grupos con la intención de contrarrestar lo que está pasando la mayoría de los grupos que se armaron online sobre todo online para contrarrestar lo que está pasando terminan siendo batallas de egos pero batallas de egos no no y esto es muy delicado hay una falta de confianza hay una falta de fe hay un quiebre fenomenal hay una envidia desde todos los rincones sí que no permite que se genere un grupo no competencia dentro de la cabala estoy hablando fuera de la cabala también pero dentro de la cabala un nivel un nivel de envidia y de odio y de copia y de dimes y diretes y no no ya no estamos en la época de luria dice con muy buena intención está puesta esta pregunta ya no estamos en la época de luria la gente tenemos acceso a más información no alcanza tenés acceso a más información pero ni siquiera aplicamos la información light olvídate de cabala la información light ama a tu prójimo como a ti mismo por ejemplo que podría ser light ¿no? entonces claro para amar al prójimo como como me amo a mí mismo primero tengo que amarme muy bien a mí mismo cosa de lo cual también hay un video en el canal ¿cómo me amo yo a mí? yo me amo mal tengo mi autoestima por el piso me siento humillada me siento deprimida y así voy a ir a amar al prójimo no no o sea cuando dice tenemos acceso a más información no alcanza claro tienen acceso a HOD totalmente hace mil años que tenemos acceso a HOD y están todos muy contestos con HOD hasta que llega el COVID llega el COVID y nos enteramos de que existe Netzach uy ahora tenemos que hacer meditaciones tenemos que favorecer porque estamos bueno ya tarde tarde ah sí sí tarde no no porque ahora va a venir una inyección que te va a salvar la vida HOD otra vez vamos a ponernos a usar HOD y a ponernos esa inyección no funciona como tendría que funcionar uff que mal no mejor sabes que me cuido con ah Netzach otra vez no el acceso a la información de ninguna manera es garantía de crecimiento de hecho y el manejo de esa información es decir qué información la información que el poder del mal hace o quiere que a mí me llegue hay otra información que a mí no me llega hay otra información que a mí no me llega hay informaciones de guerras que se supone que son de un lado cuando en realidad son del otro y cómo es esto y bueno el mal es el que elige bien momento sí creo que podría ser una forma de lucha podría ser una forma de lucha si todos nos ponemos de acuerdo en escribir cartas escribir mails a ciertos estamentos del poder y que sean todos que estén unificados en un mismo mensaje por ejemplo pero no creo que eso haga nada no y esa es mi opinión porque dice aquí me gustaría que nos dé su opinión sobre el tema muy bien Esther dicen que los presidentes si se asesoran si se asesoran de astrólogos chamanes en el caso de México el presidente aquí en México hasta de Cheneques publica en Twitter miren sí o sea hay muchos presidentes que se asesoran con astrólogos no tengo problema me parece bien si eso les sirve si eso les sirve porque a ver vamos a vamos a explicar esto y con esto terminamos hay hay un espacio hay un espacio que tiene que ver con el tiempo y cuando uno trabaja desde lo astrológico los tiempos astrológicos no son la próxima elección los tiempos astrológicos no son las elecciones de medio término no me parece bien que se asesoren pero me parece que está mal contextualizado una vez más el asesoramiento no tiene que ver con la figura del presidente el asesoramiento en todo caso tiene que ver con la fecha de la constitución del estado en todo caso cuál es la fecha de la independencia o de la constitución de México a partir de ahí se establece todo un trabajo astrológico esto por supuesto Estados Unidos tiene una fecha de su constitución de su independencia el Independence Day es una fecha astrológica super recontrastrológica pero no es la fecha del presidente del presidente que está ahí termina siendo un yesod termina siendo un ego no vos lo que querés es favorecer al país qué es lo que le favorece astrológicamente al país hoy esto bueno a ver más o menos vemos cómo lo orientamos porque tampoco tampoco es tan sencillo no es el presidente que se asesora entonces entiendo está en el camino pero no está bien en el objetivo no está en el tiferet está en yesod está en yesod bien a través de la cabala también se accede al campo cuántico la cabala es el campo cuántico la cabala es un campo cuántico la cabala es un campo cuántico no la cabala no te da el acceso o sea la cabala toda la cabala es el campo cuántico bueno muy bien Javerín les agradezco haber participado en en este super chat perdón sí en este super chat en este super flash aquellos que pusieron el super chat aquellos que eh eh han colaborado con el canal les agradezco muchísimo eh insisto en que eh esto se puede seguir prolongando en el tiempo vamos a ver cómo eh cómo seguimos en los próximos meses eh saben que me pueden contactar saben que tienen una serie de cursos una serie de cursos eh que pueden ver en mi página web cabalainfluencer.com está el curso de cabala y mujer de formación inicial en cabala hebrea que tienen prácticamente un recorrido por toda la cabala eh el curso de la visión de Ezequiel que es el curso de Maasemmer Kaba específicamente relacionado con meditación y con cabala práctica eh tienen varios cursos y varias posibilidades más cientos de videos eh en este en este canal de youtube así que los espero les agradezco todas las donaciones les agradezco la colaboración y la participación nos vemos en el próximo aquí está nos vemos en el próximo chat muchas gracias gracias por participar en el cabala flash salón gracias